Por ser como sos, cargas una cruz encima ¿Acaso sos vos, una tibia y cruel mentira? Si quieres salvarte de nuestras malditas sombras Tendrás que luchar contra tu misma cárcel Y despertar una mañana sabiendo que no hiciste malas cosas Hoy bajas el sol, subís el mar Podés cambiar sin ser otra persona Y despertar una mañana sabiendo que no hiciste malas cosas Hoy bajas el sol, subís el mar Podés cambiar sin ser otra persona